Sonato produciendo Nueva era underground Uh Te voy a explicar Uh Hey yo, hey yo, hey yo Explotando dinero, también Johnny Negro Invirtiendo en Yeyo, mi barrio un desierto Pila de camello En la música, o paquetes de la pura Yo, si bregas con mi cuarto Te saco una tutuma Y yo subiendo más que la espuma Mientras crack fuma Con dos nalgas suma Más money y acusa Curillo de cacusa Preso por simples causas Palomo de que me ven Y una vez susurran Le hago volver a la locura Envidia pura, es normal Si mi mente es empresarial Siempre positivo, como vangal Estoy en tu ciudad, como el código postal Es que vine a matar Darte el amargo a tu padre Salgo plástico En la calle, aquí no se ve de traición Y lo que están hablando mucho Se le da a sus huecos son Aquí todos somos uno Y en el género un millón Aquí no hacemos hurtos Trabajamos con mutación En la calle no se teme No te me altere Aquí no hay nadie que me frene Estamos puestos pa' ustedes No hay quien no llegue Ya matamos los poderes Y si te pones de palomo Y si te pones de palomo Y pregunta como No te cruces Y te damos promo Así trabajamos todo Y sobre todo Palomo no tiene promo Y si te pones de palomo Y si te pones de palomo Estorbo como trasto en Kelly de todos No conoces a Humour hasta la polla de locos De Northside al Southside De 4K a Orca con Big J Siempre en play Con el capo a reventar bro Adrenalina like P I'm block runnin' for life Que corran tus compis Hecho el humo venenoso En que el de Eric Como Cheeto Heroína de mi vida Como Marty Just envenenado like creepy Fuck up El Rinnis is mine My 45 is my brain cousin You know Estamos en la calle Aquí no se vende traición Y los que están hablando mucho Se le da su pecozón Aquí todos somos uno Y en el género un millón Aquí no hacemos hurtos Trabajamos con pasión Estamos hoceando en la calle Aquí no se vende traición Y los que están hablando mucho Se le da su pecozón Aquí todos somos uno Y en el género un millón Aquí no hacemos hurtos Trabajamos con pasión Sotras liga bro Gran Martinez Soneto Preción M Ramirez Psycho Flaco Yo yo DJ El Ayer Record Son Ryorsun Hey Jeff Record lo que está